Estamos acá en el hospital pediátrico de Posada y vamos a invitar al público para que venga a ver los títeres. Hola amigo, ¿cómo le va? ¿Estás jugando a los jueguitos? Sí. Ah, que debes venir a ver un poco de títeres, puedes venir ahí si querés un rato ahí en el patio. Vamos a hacer una función de títeres acá en el patio. Si están aburridos de esperar acá, pueden esperar ahí en el patio y ver un poco los títeres, ¿sí? Sí, venga, venga, que ya empieza, ¿eh? Yo soy Almindo Esfelante, especialista en los infantes. Y vengo acá con el señor Chincho Podoto porque estamos en el Festival Crubicas y el teatro de títeres es muy bueno para la salud porque nos da sonrisa y sobre todo el corazón nos da el ritmo musical del amor. Porque el arte es un servicio, entonces estamos a servicio de los niños y también de la familia que a veces está un poco preocupada por estar en estos espacios y tal vez con un poquito de cariño el corazón late mejor. Bueno, vamos a hacer una adaptación del espectáculo Teatrín Viajero, Zapateo y Zarandeo. Justamente al ser un espectáculo viajero, es un espectáculo jugular donde podemos estar dando el espectáculo en cualquier espacio y hoy nos toca estar aquí en el hospital pediátrico, algo que nos parece muy importante como rol artístico. Nos sentimos más útiles que nunca. Así que estamos muy contentos de acompañar a Cosa Nostra con Crubicas, encontrarnos con otros grupos de títeres y bueno, compartir, seguir aprendiendo y seguir dignificando el trabajo del Teatro de Títeres que hoy más que nunca creemos que es muy importante. Estuvo bueno, sí. Nos gustó, sí. Muchísimo. Primera vez que vemos acá en Posadas. Él tiene turno con la fonoaudióloga. Era el que más hablaba y me dio una vergüenza, pero bueno. Estuvo lindo, sí. Nosotros venimos del interior de Apóstoles. Ya hoy ya con hoy son nueve veces que venimos, una o dos veces por semana. Porque mi nena estaba con problemas de la vista, pero gracias a Dios ya parece que se mejoró, se curó. La función estuvo muy buena. Sí, no se divirtieron demasiado. Re bien. Primera vez que los veo a ellos y la verdad muy bueno. Una distracción para ellos, más para los chicos de internación que están arriba, que están mirando y bueno, para los chicos ambulatorios también. Re bien, le vienen súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias!